Entonces, si no se ordena el mercado eléctrico, va a producirse un caos. Como en España. Como en España. Y a lo mejor peor. Entonces, ¿para qué es la iniciativa? Para poner orden. Entre otras cosas, la política se inventó para poner orden en el caos. Entonces, lo que estamos planteando es vamos a ordenar el mercado eléctrico. Ya no es posible que de manera irresponsable se mantengan esos contratos, porque vamos a perder todos. Todos. Yo le puedo decir a la gente que mientras estemos nosotros no van a aumentar las tarifas de energía eléctrica. Vamos a sostener nuestros compromisos. Sí, pero nosotros podemos paliar la situación dos, tres años y hacia adelante. Quiebra por completo la Comisión Federal de Electricidad. Tarifas altísimas. Sí. Se va a venir una situación gravísima. Entonces, ¿por qué no ordenamos? Y tienes razón. ¿Saben cuánto tienen de crédito estas empresas particulares? 70 mil millones de pesos de la banca de desarrollo. Fue puro cuento de que si abrían el mercado de la industria eléctrica, iba a venir inversión extranjera. No. Es dinero del país. No creo que vaya a suceder nada. Al contrario, es importante para todos poner orden. Es un poco lo que hablábamos del agua. Antes se podía, si había influencias, si había poder económico de por medio, se podían sacar concesiones. Ya no. Entonces vamos ahora a enderezar en tuertos. Vamos a buscar la forma de resolver el problema que nos dejaron. ¡Suscríbete al canal!